Vamos a recibir a un invitado que tiene estudios en pediatría y también en medicina deportiva para sacarnos acerca, para sacarnos de dudas acerca de un tema que es el Kawasaki, ¿cierto? Enfermedad de Kawasaki, sí señora. Así que vamos a recibir de una vez al médico para que se use por favor que nos reciba. Entonces con esta bullita, con todo nuestro cariño, el doctor D. J. Doctor, bienvenido. Muchísimas gracias por invitarme. Bien, además a usted muchas gracias porque sabemos que tiene citas en este momento y que nos abrió el espacio para podernos atender. Entonces queremos escucharnos. Con todo el amor del mundo, esa es la idea de poder ayudar lo que más podamos. Por supuesto, además, y permitanos que nos acomodamos por aquí para sentarnos porque le voy a contar una cosa bien curiosa. Se está escuchando mucho sobre esta enfermedad. Incluso mi mamá esta mañana estaba preocupada porque ya estaba escuchando en medios de comunicación. Una mujer de 82 años, oiga, ¿qué es eso de Kawasaki? ¿Qué a los niños? ¿Qué se les hincha la boquita? ¿Qué los ojitos? ¿Qué es lo que pasa? Cuéntenos en primer lugar qué es lo que está pasando con esta enfermedad que además entendemos que no tiene cura. Exactamente. Bueno, no, sí tiene cura. Eso es lo más importante que les voy a contar acerca de eso. Ah, sí tiene. Perfecto. Muy bien. Miren, se ha estado hablando muchísimo acerca de la asociación con el coronavirus, con la enfermedad de Kawasaki. He recibido en mi Instagram múltiples preguntas de las madres diciéndome, doctor DJ, ¿pero qué es esto? Entonces, lo primero que yo les quiero contar es que esto es una enfermedad que lleva tiempo. Esta enfermedad fue descubierta por un médico en Japón más o menos en 1960, por lo cual le puso su apellido de enfermedad de Kawasaki y básicamente lo que es la enfermedad de Kawasaki es una respuesta inflamatoria de los vasos sanguíneos. Esto se llama vasculitis, se inflaman los vasos sanguíneos. Esto es lo primero que ustedes tienen que saber. Lo segundo es que en su mayoría, en el 80%, se presenta en niños menores de 5 años, entre los 1 y los 8, pero el 80% son niños menores de 5 años. Entonces, ¿qué quiero yo con esta invitación tan bonita que me han regalado ustedes con Telemedellín? Quiero explicarle a la gente que tienen que tener un poco de calma cerca. Esto es algo que asusta, que deja a la gente como que Kawasaki, ¿qué es esto? Por Dios. Entonces, lo más importante que ustedes tienen que saber es reconocer a tiempo estos síntomas. Esta es una enfermedad que se presenta, una enfermedad que tiene una complicación que les voy a contar ahora a continuación, pero es una enfermedad que es manejable y que la recuperación en niños, el pronóstico es excelente. La mayoría de niños se recupera con un diagnóstico a tiempo y tratándolo a tiempo. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Lo que me estabas comentando a todos, a tú, a tú acerca de los síntomas. Entonces, número uno, y esta es la razón por la cual todas las madres y padres deberían llevar a hablar con su pediatra. Una fiebre de cinco o más días, cinco, recuérdense del número cinco, cinco o más días mayor de 39 grados. Estoy hablando de todos los días, no es que, doctor, es que tuvo un día así, un día no. Todos los días es la fiebre alta. Dime. Cinco días continuos. Cinco días continuos de fiebre. Ese es el punto más importante y la razón por la cual se debería consultar con su pediatra, llamarlo, decirle, contarle la preocupación y luego vamos con unos síntomas que para diagnosticar Caguas, aquí tienes que tener al menos cuatro de estos cinco síntomas. Entonces, para hacerlo de manera didáctica y que la gente aprenda muchísimo, vamos a empezar de arriba hacia abajo. Empezamos con los ojos. ¿Qué vamos a tener los ojos? Algo que se llama inyección conjuntival. ¿Qué significa esto? Vamos a tener enrojecimiento de la parte blanca de los ojos, no asociada a secreción, porque cuando tenemos una conjuntivitis podemos tener secreción amarilla o verde. Estas secreciones en los dos ojitos, estos enrojecimientos en los dos ojitos sin secreción. ¿Listo? Sí. Punto uno, ojos. Punto dos, boca. Vamos a la boca, vamos bajando. Boca, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver los labios quebradizos, labios rojos. Y hay algo que es para recordar siempre, porque esto se lo aprende uno desde que está estudiando medicina. Lengua en fresa. ¿Qué significa esto? ¿Ven este color aquí atrás? Sí, señor. Bueno, así es la lengua, color rojo candela. ¿Y por qué en fresa? Porque las papilas gustativas van a estar inflamaditas y va a aparecer textualmente una fresa. ¿Listo? Sí, señor. Número tres, vamos con los ganglios linfáticos. Nosotros tenemos cadenas de ganglios linfáticos, que es donde está la mayoría de nuestras células de defensa. Cuando uno le da una infección en garganta, uno siente que tiene unas bolitas aquí en el cuello. Bueno, ¿qué vamos a ver en el Kawasaki? Vamos a ver normalmente en uno de los dos lados y vamos a ver ganglios inflamados. Dicen en varios libros, pues eso ya es cosa para nosotros los médicos, de más de 1.5 centímetros. Ganglios, ¿ok? Luego vamos a toda la piel, que es el número cuatro. En la piel que vamos a ver un exantema, que es un exantema como si tú tuvieras una alergia. ¿Ok? En el cuerpo vas a ver tu piel roja y se dice polimorfa. ¿Por qué? Porque viene de diferentes formas. Entonces, es como si tuvieras vetas de color rojo por todo el cuerpo. Vamos a ir con el número cinco. Y el número cinco, ¿cuál es? Palmas y plantas. Palmas de las manos, plantas de los pies. Las vas a ver edematizadas, o sea, plantas rojas y hinchaditas, ¿ok? Entonces, esos son los síntomas que tenemos que tener en cuenta para pensar en Kawasaki. Esto es algo muy importante y como les repito, me preguntan, doctor, ¿cuándo entonces voy al médico? Tengan en cuenta la fiebre, porque sin fiebre definitivamente no podemos llegar a un diagnóstico fácil de Kawasaki. Ok, cuéntenme, cuéntenme, ¿qué tan claro les quedó eso? Eso es muy claro. Entonces, es una pregunta, pero entonces uno, después de ir al médico, si de pronto uno no tiene una respuesta oportuna acerca del diagnóstico, ¿es fácil que desde casa vamos tratándolo con alguna clase de tratamiento que podamos hacer los padres? Mira, como te digo, los síntomas son claros, más no es una enfermedad que sea muy común. Entonces, en la casa tú puedes empezar y no va a haber ningún problema. Digamos, la fiebre hay que manejarla con un antiinflamatónico, con tu acetaminofeno, con tu ibuprofeno, vas a manejar la fiebre. Ese mismo medicamento te va a ayudar a bajar un poco la inflamación de los labios, de la lengua, de las manitos, de la piel. Lo que recomiendan claramente es que el diagnóstico, lastimosamente nosotros no tenemos una prueba para decir, ok, esto es Kawasaki. El diagnóstico es un diagnóstico clínico y clínico, como se los estoy explicando, es a partir de los síntomas. Nosotros somos los que llegamos al punto de decir, esto puede ser enfermedad de Kawasaki y vamos a llevar al niño a la parte intrahospitalaria, porque el tratamiento se da intravenoso, se da dentro del hospital. Y en el momento del diagnóstico es cuando ya consultamos con la parte de dentro del hospital y podemos internar al niño para dar un tratamiento adecuado. El tratamiento, como les digo, es en el hospital. ¿Por qué? Porque son medicamentos, digamoslo así, mucho más complicados que un acetaminofeno, un ibuprofeno. Son medicamentos, un medicamento se llama inmunoglobulina. En muchos niños se da aspirina, cosa que no quiero que lo tomen. Esto es manejo de los médicos. La aspirina nunca se le debería dar a los niños, ok, nunca. Y lo tercero son esteroides, corticoesteroides. Todo esto se da intravenoso. Y la mayoría de los niños, como les dije anteriormente, responden súper bien. En dos, tres semanas los niños están totalmente asintomáticos y salen a flote sin ningún problema. Bueno, doctor DJ, quisiéramos saber, ¿esto se puede prevenir de alguna manera? ¿Hay algo que podamos hacer con ciertos cuidados, con tener de pronto algunas precauciones con nuestros niños para que esto no sufra, no padezcan esta enfermedad? Definitivamente la respuesta, lastimosamente la respuesta es no. Esto es una respuesta inflamatoria del cuerpo. No tenemos causa clara de la enfermedad de Kawasaki. O sea que se habla de que puede ser una reacción ante algún agente infeccioso, alguna infección bacteriana, viral, y el cuerpo reacciona de esa forma. O sea que prevención para que haya enfermedad de Kawasaki no existe. Pero doctor, también una cosa que sería mito o realidad, y es que mucha gente ha empezado a asumir esto como el COVID de los niños. ¿Tiene algo que ver o definitivamente no tiene nada que ver? Definitivamente, mira, lo que se está hablando es claro, esto empezó, esto todo está en estudios. Ahorita con el coronavirus, con el COVID, estamos todos aprendiendo impresionante a diario, porque esto nos tomó por sorpresa a todos, yo creo que a todo el mundo, por eso se ha visto la pandemia de esta forma. Entonces la gente está aprendiendo y se están viendo estudios. Los niños inicialmente en Italia tuvieron un grupo de 10 niños en el cual vieron que había características de Kawasaki, se diagnosticaron, se trataron como Kawasaki, pero había niños que salieron positivos para el COVID y otros niños que tenían igualmente los síntomas, pero salían negativos al COVID. O sea que no se ha podido hacer una asociación clara entre el coronavirus y el Kawasaki, que puede llegar más adelante después de estudios con muchísimos más casos, puede llegar a haber una asociación correcta, más en el momento no hay una asociación definida, digámoslo así, en cuanto al coronavirus junto con la enfermedad de Kawasaki. Doctor DJ, y pues sabemos que usted ya tiene otras ocupaciones, pero necesitamos que nos comparta sus redes sociales, porque yo creo que muchos televidentes quieren estar ahí, muy pendientes sobre estos avances que vamos teniendo con esta enfermedad de Kawasaki. Pero venga más, Renji, doctor, qué pena yo ahí lo interrumpo. También estábamos mirando que sus redes sociales justamente los está utilizando como una herramienta para que los papás puedan resolver dudas acerca de cualquier pregunta que tengan desde la casa, que no sepan cómo manejarlo, ni sepan qué está pasando con sus niños, pues usted tiene sus redes justamente para que resuelva eso, y aunque usted está en otro país, de pronto ese es el medio para poderse acercar a todas las personas en todo el mundo. Correcto. Último punto antes de despedirme, y le vuelvo a agradecer en el alma esta oportunidad. Importante, antes de contestarle la pregunta que me hicieron, importante, se debe manejar a tiempo, se debe llevar el niño a tiempo con estos síntomas a tu médico. ¿Por qué? Porque cuando no se da un tratamiento a tiempo, podemos tener complicaciones a nivel cardíaco, en el corazón, en los vasitos que rodean el corazón. O sea, que pilas. Ya ustedes se saben los síntomas, papás, mamás se volvieron unos expertos, lo que necesitan igual cuentan conmigo. Entonces, les cuento un poquitico cortico. Doctor DJ inició hace un año. Recibía múltiples llamadas de amigos, amigos, conocidos, de todo el mundo. Y me di cuenta que podía ayudar cantidades, millones de personas por Instagram. Y estoy utilizando Instagram como una herramienta para ayudarle a la humanidad. No para andar poniendo foticos, comiendo ni esto, no. Los médicos intentamos ayudarle a la humanidad y esa es la razón de nuestra vocación. Entonces, quiero que vayan. Miren, hay múltiples temas en mi Instagram. Y lo siguiente es que en mi tiempo libre lo tengo dedicado a poderles ayudar. Yo me levanto en la mañana, mientras me tomo mi cafecito y desayuno, le respondo a diez mamás cualquier tipo de pregunta, diez papás cualquier tipo de pregunta que tengan, y lo hago con todo el cariño del mundo. Esa es la idea, ¿no? Sí, señor, doctor DJ. Mire, esta bulla y este abrazo van para ustedes. Gracias. Esa es la voz amonita que está haciendo. Y esperamos que... Muchas gracias. Y en mi Instagram es doctorDJ, de mi nombre Daniel Jaramillo, doctorDJ con una rayita abajo. Me pueden buscar ahí con todo el amor del mundo, los estaré esperando. Sí, señor, eso lo notamos. Gracias por la labor que está haciendo, mucho éxito en esto. Y por supuesto que en las redes sociales pueda atender también a todas esas personas que requieren esa información. Con este cariño también de nuestro programa, lo despedimos por hoy. Bueno, que estén muy bien. Muchísimas gracias por la oportunidad. Un abrazo, doctor. Muchas gracias. Bye.